31 años de historia musical Mola Benia, el emperador de la sexofobia Abel Comacaja Doral Chucho, nuestro eterno emperador de la sexofobia Con ustedes, el maestrito Aldair Comacaja Cargo Esta es Revelación 540 ¡Ajá! Revelación 540 Es en la sucursal del cielo, San Pedro del Ajao ¡Estamos atisados! ¡Ajá a las buenías, Salvador, con cariño! Para los nocímeros recordados Asensio Salvador, allá en el cielo ¡Eso, eso, eso! Marquitos Pichue El mochador ¡Gracias! 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 ¡Venga, baila! ¡Gracias! ¡Venga, baila! ¡Lo hace arriba! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lorazo! ¡Arriba! Con cariño para la familia Esteban Para Holanda Esteban, con cariño ¡Lorazo! 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 Y con la familia Esteban Con cariño, revelación de canta Y con la familia Esteban ¡Lorazo! 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 ¡Báinalo! ¡Báinalo! ¡Lorazo! 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 ¡Arriba! ¡Lorazo! ¡Lorazo! ¡Arriba! ¡Lorazo! Para la familia, a Chino ¡Ven! 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 ¡Generación! ¡Cinco cuarenta! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! 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 ¡Una mano arriba! ¡Ey! 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 ¡Saludos, señores! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Vamos! ¡Chao! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Y goza, goza, goza ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a la bella tarpa! ¡La Palma! ¡Logazo! ¡El Río! ¡La Palma! ¡Logazo! ¡Arriba! ¡Vamos a la bella tarpa! ¡Vamos a la bella tarpa! ¡Vamos a la bella tarpa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! 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 ¡Una mano para arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! É ey! ¡Ey! 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 Vamos, la palma, los brazos arriba La palma, los brazos arriba Camarón, camarón, ya llegó el camarón Camarón, camarón, ya llegó el camarón Se toma la cerveza, te sirvo vas a lleno Te llevas a mi chica, te pones a bailar Llevas a mi chica, te sirvo vas a lleno Llevas a mi chica, te pones a gozar Camarón, camarón, ya llegó el camarón Camarón, camarón, ya llegó el camarón Toma la cerveza, te sirve el vaso lleno Te vas a mi chica, te pones a bailar Toma la cerveza, te sirve el vaso lleno Te vas a mi chica, te pones a gozar ¡Eh, eh! ¡Eh, camarón! ¡Y ahora arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Dedillo para arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! La palma, los brazos, arriba La palma, los brazos, arriba Para ti, tu revelación 5.40 ¡Oh! ¡Qué dije! ¡Anda! ¡Salud, salud, Berenice, Zacachela! ¡Menarquía musical! ¡Qué lejano! ¡Ata Chaua! ¡Asesinos Fernández! ¡Ángela Pariona! ¡Premargo Suárez! ¡Y esposa! ¡Cindia Ramírez! ¡Hey! 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 Llegué Roldán, grise al cierre Vamos a la cantina, llegó la sacachera Tomando la cerveza, llegó la sacachera Vamos a la cantina, llegó la sacachera Tomando la cerveza, llegó la sacachera ¡Por la ronda! ¡Y esto se llama la sacachila! ¡Predigina hermosa! ¡Predigina de Perú, aracen grande! ¡Sulito para Julián, o sobrecárrenas! ¡La gente con más concepción! ¡Ey! 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 ¡Precati Arana Foma! ¡Precati Arana Foma! ¡Precati Arana Foma! ¡Precati Arana Foma! ¡Ey! 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 ¡Salud, Luis Olivera! ¡Ey! ¡Garra Loibir Roldán, grisa al cierre! ¡Ey! 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 ¡Vamos a la cantina! ¡Llegó la Zacachera! ¡Tomando la cerveza! ¡Llegó la Zacachera! ¡Vamos a la cantina! ¡Llegó la Zacachera! ¡Tomando la cerveza! ¡Llegó la Zacachera! ¡Por Barranca! ¡Ey! 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 ¡ ¡Ey! 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 Salud, Luis Oliva. Un exilazo señores, ella se llama Ando Tomando Un exilazo señores, ella se llama Ando Tomando Hasta el amanecer, y toda hora que me enamoré Mis padres me dicen, hijo ya no tomé Y sin embargo, sigo tomando ¡Vuelvanse! 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 Así es mi vida, así es mi destino Andar tomando por enamorado Así es mi vida, así es mi destino Andar tomando por enamorado Andar tomando por enamor En las cantinas ¡Salud! ¡Aunque mal país! ¡Ajá! ¡Eso! 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 Andar tomando por enamorado por enamorado por enamorado por enamorio Y sin embargo sigo tomando Así es mi vida, así es mi destino Andar tomando por enamorado Así es mi vida, así es mi destino Andar tomando por enamorado Andar tomando por enamorado Andar tomando por tu amor En las cantinas ¡Salud! Aunque falta ahí ¡Ajá! ¡Eso! 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 Ya no tomé y sin embargo sigo tomando Así es mi vida, así es mi destino Andar tomando por enamorado Así es mi vida, así es mi destino Andar tomando por enamorado Andar tomando por tu amor en las cantinas ¡Salud! Aunque falta ahí ¡Ajá! ¡Eso! 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 Andar tomando por enamorado Ando tomando hasta el amanecer Matito en la hora que me enamoré Mis padres me dicen Hijo ya no tomé Y sin embargo sigo tomando ¡Eso! 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 Así es mi vida, así es mi destino Andar tomando por enamorado Así es mi vida, así es mi destino Andar tomando por enamorado Y no se llama Sincero amor ¿Cómo iba a saber que tú me engañabas? ¿Cómo iba a saber que ya no me amabas? En Guaruchirí nos conocimos Llegando a Lima me traicionaste ¿Cómo iba a saber que tú me engañabas? ¿Cómo iba a saber que ya no me amabas? Si yo siempre te amé Si nunca te hice falta Mi cariño sincero amor Este primer día Si nunca te olvidará Mi beso, mis caricias Lejum, lejumiré Y no recorráte Una mano se ríe Arriba la marido Arriba la soldera Arriba todo el mundo Carlos Bigote Nicolás José Aire Buclores Así Asensio Salvador En el cielo Mi capitán siempre presente Nuestra revelación 540 Asensio Salvador Mi capitán Arriba la soldera Y no para Guaraz La familia de Foscueva Lidia La familia de Larados Comida Asensio ¿Cómo iba a saber que tú me engañabas? ¿Cómo iba a saber que ya no me amabas? Si un día me llamé Si nunca te hice falta Mi cariño sincero amor Este primer día Si nunca te olvidará Mil besos, mis caricias Lejum, lejumiré Y no recorreré Y no recorreré Una pala o salida Arriba la soldera 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 Y el flaco de oro 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 Asensio Salvador En el cielo Mi capitán Siempre presente Vuestra revelación 540 Asensio Salvador Mi capitán Guarazo Y el flaco de oro Y el flaco de oro Y el flaco de oro La familia de Foscueva ¿Cómo que ibas a ver que tú me engañabas? ¿Cómo que ibas a ver que ya no me amabas? Si yo te invité a ver y nunca te hice faltar Mi cariño sincero amor de este primer día Y nunca te olvidarás mil besos, mil cariñas Lejos, muy lejos miré y no recorreré Arriba la soldera, arriba los solderos, arriba los generos Y el flaco de oro, mi ampero, con la caja Y el Vichay Chalia Con Chucha Mariano Y de su resino, y de su yama Ya se marchó Y la voz de Iriq Chaya ríos y canta Revelación 540 Separatiz, Perú Para Italia, España, Argentina, Bolivia Para mis hermanos, con cariño Para los hermanos Canchaglia, Ríos, Lleguas, Chupaca, Perú Y ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí ¡Vévanse! 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 ¡Aleí! Ya se fue, ya se fue Ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue Ya se fue la que me engañó Y ya no quiero verla más 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 Por eso digo El día que te quise El día que entregué mi amor No lo llevo Pero así como te quise Ya te olvidé Ya te olvidé ¡Vévanse! 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 En sus hogares Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí ¡Vévanse! 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 ¡Aleí! Ya se fue, ya se fue Ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue Ya se fue la que me engañó Y ya no quiero verla más 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 Por eso digo, el día que te quise, el día que entregué mi amor, no lo llevo Pero así como te quise, ya te olvidé, ya te olvidé ¡Avance! 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 Y ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá, mejor para mí, mejor para mí ¡Avance! 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 ¡Aleí! Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue la que me engañó Y ya no quiero verla más 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 Por eso digo, el día que te quise, el día que entregué mi amor, no lo llevo Pero así como te quise, ya te olvidé, ya te olvidé ¡Vance! 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 Ahora sí vamos a cantar todo, muchachos, ¡ay, ay, casita! Y ya se manchó, y ya Otro amor vendrá ¡Dice! ¡Dice! ¡Uh! ¡Que no llores, guarón! Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Y ya no quiero verla más 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 ¡Bomba! ¡Fero con revelación! ¡Y con cuarenta! ¡Ey! 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 ¡ La Palma, Lugroso, arriba La Palma, Lugroso La Palma, Lugroso, arriba 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 Y allá allí, la bala del corazón se arrece Ángel, los palominos, la tucana, el matador Una mano para arriba, para arriba la mano, vino Una sala fina de tarma Inspiración, composición de maestrito Altair con la caja, eso se mata Y orando, mi chocita Rami, para, a ver barrio, Mateo Y los pequeños Altair, Chanel, barrio Y eso, y eso, y eso ¡Ey! ¡Ey! Para Pati González La gente de Santiago de Tunas Paquito Suárez ¡Oh! Hoy el cumpleaños a Pati y a Ramírez ¡Y cuase, cuase, cuase! ¡Vamos! 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 Carilla, carilla ¡Vamos! 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 Las baldas que nos hacen se arrecen Los hermanos de Gustavo Arias Alba Capito Eugenio Y Marcos El Loco Que sería Soledad para Nancy Nostrosa De parte de Zaira De parte de Eira La gente hermosa Y Loroya Hogarás enorme La gente bonita Que sepa nosotros El éxito que me gusta Esto se llama La Buen Cancha Corazón 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 Mirazón, mirazón, mirazón Y nos vamos a engañar Este es el baile de la guacadanza Lo bailan con todo el Perú Este es el baile de la guacadanza Con revelación, si yo lo haré Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Si Ya no es fácil, ya no es fácil Si Música Música Ese es el baile de la guacalaza Baila con todo el Perú Ese es el baile de la guacalaza Con revelación Si yo lo haré Baila, 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 baila Ese es el baile de la guacalaza Baila, 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 baila Ese es el baile de la guacalaza Revelación 540 Y llegando a los corazones Todos ustedes Y una goza a los vigentes San Catana Llegó, 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 llegó Feliz aniversario San Catana Ese es el show Ese es el show Una mano arriba, mano arriba, mano arriba, mira Música Los asilos y silva Amigos, son los seguimientos de la sasugubia Música Óptica, sigua Zapata Los asos Arriba Óptica, sigua, sigua Música Y ahora, ósalo Música Llegó, 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 llegó Feliz aniversario San Catana Ese es el show Ese es el show Una mano arriba, mano arriba, mano arriba, mira Música Los asilos y silva Amigos, son los seguimientos de la sasugubia Música El emperador de la sasugubia, señores Adelgo, marajado, el chucho Música La baila Los asos Arriba Y la clave marocinada Música Óptica, sigua Zapata Los asos Arriba Música Óptica, sigua, sigua Música Y ahora, ósalo Música Seguro para Joe Gutiérrez Para Jenny Gutiérrez Paola Para Karen Para Policita Música 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 Van derrivo Marajado Ayacucho Tarma Elza Coyagua Carina Ojo El colegio Sarana Familia Tarino Música Para arriba Sallajara Maravilla César Rosa, Ainhoa Maravilla La palma, los brazos, arriba Y ahora gózalo La palma, arriba Y ahora bailan los en la clara Dinoco Sport de Argentina Toma las asusturas en escenario Para todos ustedes Ya, 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 ya Una huila Santa Clara Y ahora escúchalo Santa Clara Guabrita, guabrita, te gusta bailar Guabrita, guabrita, te gusta vacilar Compara las piernas, tú sigues bailando Porque con la C me te está vacilando RIPAPA Ese RIPAPA Rosita, Guabrita y Ori Juan Carlos Juan Juanito, Unión y Almín Durán Fuera el payasito de huaytón ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡Esa viva brilla! ¡Sabrosito! ¡Vamos para Marcos! ¡La Palma! ¡Arriba! ¡Joya Chivo! ¡Para Vico y Ullo la cantera central del sabrosito! ¡Roni! ¡Vaya! ¡Roni! ¡Voy para Río! ¡Vamos para Marcos! ¡Vamos para Marcos! ¡Vamos para Marcos! ¡Arriba! ¡Voy! ¡Vamos para Marcos! ¡Vaya! 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 ¡Para Calicamos! ¡Sabrosito! ¡La Gerenica! ¡La Boda! ¡La Boda! ¡Grosaro! ¡Uy! 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 ¡A la gente!